Bueno, muy bien, tenemos aquí en nuestra mesa a dos invitados que nos van a ayudar a entender lo que ha ocurrido en el día de hoy. Primero con las damas, Marlene Pupo, que es una opositora delegada provincial de Flamur y de este grupo que exigió durante tanto tiempo que se pagase con la misma moneda, que fue el título de una campaña que se realizó de desobediencia civil en Cuba. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias y buenas noches a todos los televidentes. Realmente la campaña con la misma moneda fue una iniciativa de la Flamur, Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Pero el anuncio que se dio hoy es un logro de toda la oposición. Vamos a analizar realmente si es un logro o no. Usted me disculpa que le lleve la contraria porque tengo una opinión que quiero compartir también con nuestro segundo invitado, que es el doctor Jorge Salazar Carrillo, profesor de Economía de la Universidad Internacional de la Florida de Fayol. Gracias por invitarme. Y por supuesto que la batalla de ustedes ha sido grande, ¿no? Pero yo me dudo sobre el término logro porque me parece un poco exagerado el titular de algunos periódicos que dicen hoy se acabó la doble moneda en Cuba. Me gustaría preguntarle al profesor, ¿usted cree que es así? No, yo creo que eso va a ser un proceso que va a demorar mucho tiempo y que va a ser agonizante porque tiene consecuencias muy graves. Cuba sienta récord siempre en este tipo de cosas y tiene la diferencia entre una moneda y otra, que es la más grande que yo he conocido en toda la historia económica del mundo, una diferencia de 24 o 25 a 1. Por ejemplo, en Venezuela la diferencia entre el Bolívar paralelo, el Bolívar en mercado negro y el Bolívar oficial es de 7 a 1. y eso es lo más grande que yo conocía hasta muy recién, hasta el caso cubano. Bueno, cuando la devaluación en Argentina... Sí, no, no, pero es la relación de dos monedas... En Nicaragua llegó... Sí, no, no, pero lo que estoy refiriendo es dos monedas al mismo tiempo que tienen valores en el mercado negro y en el mercado oficial. En el caso de Cuba, dos monedas en las cuales una funciona para cierto tipo de compras y gastos y otra funciona para las cosas que no tiene uno más remedio que tenerla en la mano. Quisiera olvidarse de ellas. Es decir, el peso cubano es algo que tiene un poder de compra que es irrisorio prácticamente y casi inexistente. Ahora, dos monedas. Para que haya una sola moneda tendrían que desaparecer las dos. Pero lo que yo leí hoy exactamente del propio periódico Granma, el anuncio que es turbio, como todos esos anuncios, es que ellos lo que van a permitir es que, primero en algunos sitios experimentales, donde antes nada más que se podía pagar con moneda convertible, ahora también se pueda pagar con el equivalente en moneda nacional. Y que eso formaba parte de un proceso, ellos nunca hablan exactamente de unificar la moneda. Yo creo que tal vez se están haciendo una especie de truco, me da la impresión, para acabar con la irritabilidad que provocaba el hecho de que usted en su trabajo le pagaban con la moneda nacional y después cuando iba a un restaurante le exigían esta. Que eso fue lo que ustedes hicieron, ¿no? O sea, ¿cómo hacían ustedes? ¿Iban a un local, consumían y luego qué pasaba? Bueno, mira, la campaña contó de cuatro etapas. En la primera etapa se encuestó al pueblo y se prepararon los encuestadores. En la segunda etapa se recogieron firmas, que se recogieron más de 41.000 firmas y se llevaron a la asamblea. En el 2010 yo participé en la entrega de 6.000 firmas, yo personalmente. Tuve tres días detenida en una unidad de bollero. ¿Y ustedes la firma era para que hubiese una sola moneda? En una sola moneda, para unificar la moneda. ¿Por qué? Porque realmente esta campaña surge en el 2005 porque una señora fue a comprar un aparato de echarse para el asma y realmente cuando fue a pagar le dijeron que valía 20 pesos. Yo tengo 20 pesos y de ahí surge la iniciativa. Y ella paga con sus 20 pesos. Y en la tercera etapa de la campaña, que es la acción cívica que se ha llevado ya al terreno del pueblo, de las calles y del conocimiento del pueblo que se ha unido a la campaña, han demostrado realmente que se le está exigiendo al gobierno que no es posible que existan las dos monedas. Vamos a ver unas imágenes de esas protestas que ustedes realizaban dentro de Cuba. Adelante. No, yo no te lo puedo aceptar, esto es en divisa. Lo siento, porque a mí me pagan aquí con esta moneda y con esta moneda le voy a pagar. Pero es que yo no te lo puedo aceptar, esto es en divisa. No, mi vida, imagínate, con esa moneda es con la que usted me paga, con la que pagan aquí, por lo tanto, yo lo voy a pagar con esa moneda. Entonces voy a tener que llamar a un agente de seguridad, a la policía, a todo esto, porque yo no puedo hacer eso. Pero con esa es con la que voy a pagar. Esa yo no te lo puedo aceptar. Bueno, entonces, lo siento. Ahí tiene. Qué bárbaro, ¿no? Me gusta, ¿no? Qué batalla dieron. ¿Y eso lo realizaron? Eso se realizó a lo largo y ancho de todo el país. Y contamos con la ayuda de otros movimientos de oposición. Que quisiera destacar el movimiento de impacto republicano, que son jóvenes que están luchando allá adentro de Cuba. Y el Partido Republicano de Cuba, que realmente siempre colaboró muy directamente con... Es curioso, ¿hay un partido republicano en Cuba? En Cuba, sí. Como lo hubo en la época de la República. En Cuba había partido republicano, había partido demócrata, había partido farangista. Tiene membresía en todos los municipios de casi todas las provincias de Cuba. Yo siento un inmenso respeto por lo que ustedes han hecho y lo que siguen haciendo, ¿no? Pero me da mucha pena decirle que mi impresión es que lo que ha pasado hoy no es la eliminación de las dos monedas, sino la reafirmación de las dos monedas. Prácticamente una era como semiclandestina y ahora son oficiales. Ahora te las permiten en los dos lados. Le voy a decir cuál es el gran negocio del gobierno cubano, del gobierno revolucionario cubano con esta cuestión. Todo lo que trabaja es empresas extranjeras. Los extranjeros exportan el 50% de todo lo que exporta Cuba. Les pagan en moneda dura, que puede ser en el chavito, como le decían antes, de cada categoría se llama el CUC. Pero el gobierno entonces toma el pago de todos estos empleados y obreros y se los paga en el peso cubano. Es decir, que se queda con 96 centavos de cada dólar. Ese es un negocio redondo para el gobierno cubano. El diferencial monetario. El diferencial monetario. En todo lo que sean los negocios de exportación donde están envueltos los extranjeros que dominan la exportación. Los tabacos, el ron, el níquel, el turismo. Todo esto está dominado por los extranjeros en Cuba. Pero lo más terrible es que logran, con esa simple jugada, dar la impresión de que han hecho algo de verdad importante. Lo que ustedes han hecho ha sido tan efectivo, ha sido una lucha tan heroica de carácter que ellos se han visto obligados a aplacar esa molestia nacional. Pero me parece que están haciendo un truquito. A mí me da la impresión de hacer un truquito. Un truquito, sí. Pero viendo desde el punto de vista práctico, por ejemplo, nosotros que llegamos hace poco de Cuba, es muy duro ver un niño a veces fuera de una cadeca o de una tienda en CUC pidiendo un refresco y que los padres no tengan un dólar, un CUC para comprarse. Pero ahora tiene que tener 25 pesos cubanos. Pero bueno, por lo menos eso es un paso de avance, que es por lo que hemos logrado. Pero además, la cuarta fase de la campaña, que estamos exigiendo ahora que... O sea, todavía están en campaña. Estamos en campaña. Y se está exigiendo que o bien suban los salarios o bajen los precios de los productos. Esa es la cuarta fase. O sea, que no damos por terminada nuestro proyecto, o sea, nuestra función en cuanto a la moneda, a la dualidad de la moneda. Porque realmente todavía hay una inflación que sabemos que se puede aumentar con esto. Pero tiene que pasar algo porque el cubano de a pie es el que está sufriendo. El hombre piensa como vive. A la nomenclatura Castro comunista le llevan los productos a su casa. El opositor lo está sufriendo. El opositor no tiene trabajo. El opositor no tiene de dónde subsistir. ¿Me entiendes? Y el cubano de a pie lo está sufriendo. Por tanto, hay que seguir en campaña. Vamos a ver otra imagen de esa campaña, ¿no? Con la misma moneda. Que no cesa. Que todavía sigue haciéndose dentro del cuadrante. Otra imagen que ahí está haciéndose». ¿De qué? No, 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 no. Destacando esas dos que dije ahorita, pero es fundamentalmente, el proyecto surge en la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, ese proyecto surge, por la experiencia esa misma de la necesidad, usted sabe que la mujer siempre se hiergue por la necesidad misma del hogar, de los problemas, la mujer siempre es la mariana de todo tiempo. En la manigua que cambia de sitio. Doctor, yo tengo la teoría de que ellos en las condiciones que están ahora, la verdadera unificación de la moneda les resulta imposible, porque ellos tienen aproximadamente 3 o 4 millones de empleados públicos, casi todos los empleados son estatales, disminuyeron, votaron a un millón masivamente, pero de todas maneras una cantidad razonable, ¿en qué le van a pagar? Si ellos unifican la moneda en moneda fuerte, ¿de dónde la van a sacar? No tienen esa capacidad ni esa intención. Inclusive se haría incosteable cualquier producción en Cuba, si se pudieran llegar a pagar en los chavitos, en los cucos, porque se pueden exportar todos estos bienes y se puede tener turismo y todo, por lo bajo que le pagan a los trabajadores cubanos, si no fuera ese el caso, pues entonces realmente sería, el precio del azúcar estaría por los cielos, el tabaco, el ron, el níquel, todo, si se pagaran realmente los sueldos que ellos dicen que pagan en dólares, eso sería incosteable. Es decir que yo creo que básicamente lo que lleva a todo esto es un poco lo que se ha dicho, el salario medio del cubano, todo el mundo habla del promedio, el promedio está afectado por los que ganan más, el medio, estamos hablando de 11 o 12 dólares al mes, y una canasta básica está costando, estoy poniendo todo en dólares para que la gente no entienda, costaría 110 dólares, es decir que la gente recibe el 10%, más o menos el 10% de lo que le cuesta, entonces tiene que ir al mercado negro, tiene que estar en la búsqueda, en el bizneo, en todo lo que sea para poder subsistir, y por eso Cuba, el 60% de la economía es toda la economía por la izquierda, la economía subterránea, porque nadie puede sobrevivir de otra manera. No, pero hay otra cosa sobre este chavito, este chavito cuando sale de Cuba, como algunos que sean, un amigo mío que me está diciendo que fue a Cuba, y se le olvidó cambiar 500 chavitos, llegó a México, y se murió de sed en el aeropuerto, porque la gente decía, ¿y esto qué cosa es? No, no, eso que se llama peso, la moneda convertible, es convertible, un chavito convertible en otro chavito, pero no es más ninguna otra moneda del mundo. O en peso cubano. O en peso cubano, que nadie lo quiere cambiar en peso cubano. Dice Wonkó Quiñongo que se encontraron volando dos monedas estas, y entonces el peso cubano le dijo al peso chavito, no, adiós billete millonario, y el otro le dijo, adiós, no, le dijo, adiós papel millonario, y entonces el peso convertible le dijo al cubano, adiós papel sanitario. Más o menos es para los, pero al final los dos son papel sanitario, si van a la economía real, sí o no. La economía real fuera del país no tiene ningún valor, y Cuba sienta estos récords increíbles, tenemos el récord del control de precios que más ha durado en la historia de la humanidad, que viene desde febrero del año 1962, la libreta sale en julio del 63, pero imagínate, 50 años con control de cambio, eso es una cosa que los países aguantan por 3 o 4 años en tiempos de guerra, pero nadie aguanta eso, el hijo de Venezuela quiere imitarlo. Vamos a una breve pausa, cuando regresemos por supuesto vamos a darle la palabra a usted, que es la que sufrió y batalló junto con las otras mujeres. Siete años. Siete años, esta tremenda pelea que lamentablemente no creo que está ganada. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida.